Lamentable, muy, pero muy lamentable. Estoy constituido aquí en lo que es la carretera La Herradura, en su tramo que va del entronque de la carretera federal 1110, con rumbo a Tacubaya, y pues estoy a la altura de lo que es el paso del ferrocarril, la vía del tren, y ustedes pueden observar a la enorme mole, pues detenida en estos momentos, pues bloqueando, bloqueando lo que es esta ruta. A quienes tengan necesidad de circular, pues les sugerimos que se abstengan de hacerlo en estos momentos, pues el tráfico vehicular está interrumpido. Y pues ello se debe a que hubo un lamentable accidente, la máquina ferroviaria, pues desafortunadamente atrapó, atrapó una camioneta, y pues, pues la lanzó, la lanzó a, pues aproximadamente unos 25, 30 metros de distancia. Inclusive, pues déjenme comentarles, déjenme comentarles que hay, hay una persona fallecida. Ya los peritos del CEMEFO, pues haciendo su trabajo, si ustedes se fijan en la toma que realizo, pues hay los, los conitos, los conitos que sirven para delimitar el radio de acción de la escena del crimen. Ahí observamos esta unidad, observamos a familiares de, pues la persona fallecida. Por respeto, amigas y amigos, tanto a la persona fallecida, como a los propios familiares, pues nos abstenemos de, pues de ofrecerles a ustedes las imágenes que son, pues realmente desgarradoras. La camioneta quedó completamente deshecha, es una camioneta en color blanco, elementos de la polipreventiva, pues custodiando, custodiando el área. Es ahí precisamente donde observamos a estas gentes caminar, pues ahí está la camioneta. Vuelvo a reiterarlo, por respeto, por respeto a la víctima, por respeto a sus familiares. Me abstengo de tomar las imágenes que, pues son desgarradoras. Estuvimos, pues ahí ya hace cosita de un ratito, pues observando y, pues la verdad, nos abstenemos de, pues brindarles esas imágenes. Pues la unidad del CEMEFO, pues en estos momentos, por aquí haciendo maniobras. Los peritos, pues también haciendo su trabajo. Al igual que los elementos de la policía municipal, la policía ministerial, pues también, también haciendo su trabajo. Pues qué lamentable, amigas y amigos, esta situación. Vuelvo a reiterarlo, este, pues siempre, siempre hay que tener cuidado con esta pesada mole de hierro. Hay que recordar que por el mismo peso, pues es difícil que ellos puedan, el maquinista pueda detener la marcha de la unidad. Un vehículo normal, pues lo puede hacer, pero, pues vuelvo a reiterarlo. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución al momento, pues de, pues circular en estos puntos, donde, pues haya, haya la intersección con el ferrocarril. Pues así las cosas, amigas, amigos, pues triste, triste esta situación, vuelvo a repetirlo. Un lamentable accidente en el cual, pues una persona pierde, pierde la vida. Para quienes me están preguntando, pues sí, este, déjenme decirles que es aquí en la carretera La Herradura, en el tramo comprendido entre lo que es el entronque de la carretera federal 1110, con dirección hacia lo que es Tacubaya, Cuevas de Morales, etc. Ya en este momento los peritos, pues van a subir al cuerpo de su, a su unidad, van a subir el cuerpo de esta persona que lamentablemente falleció. Les ofrezco nada más la imagen de la unidad del CEMEFO, con su portezuela abierta. Por respeto, reitero a la víctima, no exhibimos la imagen, pues lamentablemente falleció.